Conocido a Dios, con una luz y yo, en mi simulación, sólo en el levanto, ponerte al lado a ti, como en mi gratitud, tu ubicación, yo soy. Conocido a Dios, con una luz y yo, en mi gratitud, tu ubicación, yo soy. Conocido a Dios, con una luz y yo, en mi gratitud, tu ubicación, yo soy. Conocido a Dios, con una luz y yo, en mi gratitud, con una luz y yo, en mi gratitud. Amén. Amén.